El punto aquí cuando inició todo esto simplemente era de que solo se pidió una sola cosa y fue claro, se ha dicho muchas veces, los ciudadanos lo saben, no es un capricho, es simplemente el hecho de no tener a mando a una persona responsable y que siempre va a estar poniendo en riesgo nuestras vidas. Entonces quizás que para ellos es algo tan fácil de decir, sustentarlo con un bono de 6 mil pesos para los que fueron, 10 mil pesos para los lesionados, 3 mil pesos para los que no participaron y de esa forma se fueron llevando a compañeros que de alguna manera tenían miedo de perder su trabajo, así como estamos nosotros. Acabamos de escuchar lo que la gobernadora acaba de decir y que dijo, se va a correr a los policías, que se tengan que correr y me voy a quedar con la policía que me tenga que quedar. Entonces no está llegando a solución, simplemente quiere, aquí quien está encaprichada es la señora gobernadora, porque yo creo que la ciudadanía está consciente que se ha seguido trabajando, la ciudadanía está consciente que todos los días salen los operativos, los compañeros de operatividad y nosotros venimos a hacer el trabajo aquí. Se le puede comprobar con las cámaras, se les puede comprobar con la asistencia y no hay una manera de que ella justifique que nos quiere correr solo por el hecho de no compartir sus ideales. No es una cuestión de política, la política la empezó a meter ella al no buscar una excusa como sustentar su fallido ingreso operativo al COVID y que tuvieran en riesgo miles de mujeres. Insisto, es decisión de cada quien firmar o no firmar y estar del lado que quieran estar. Lo que es injusto es que los que fuimos afectados, los que fuimos a hacer eso, aparte de que casi nos matan, sigan violentando los derechos de nosotros. Y aparte, la gobernadora todavía se atreve a amenazarnos a decirnos, si no estás de mi lado te corro, porque no te logro callar. Eso es lo que no es válido, porque como somos policías, pero también somos ciudadanos y también tenemos derechos que se deben de respetar. ¿Cómo un policía puede respetar un derecho de un ciudadano si no se están respetando los de ellos propios? ¿Cómo mandan a personas a cubrir una violencia de mujeres cuando ella como mujer y gobernadora nos está violentando a nosotros como mujeres? Aquí no hay partido político. Yo no soy partidista de ningún partido. Yo vivo de mi trabajo. Mi familia come de mi trabajo. Ahora, su excusa a ella siempre va a ser político, porque es la manera que tienen de lavarse las manos y no ser responsable a la persona que deben de ser responsable. Es tan simple. Yo creo que eso lo palpa a mucha gente, lo palpan muchos medios, y es la única persona que no entiende que debemos acercarnos y hacer un diálogo. Si realmente quiere reconstruir la policía, como dice, es unirla, es sentarnos ambos a ver qué hice mal, como gobierno me equivoqué, no me equivoqué, reconocer y cambiar. Sí, pero en base de la unión, no en base a confrontarnos y mandarnos a grupos de compañeros, porque tienen un servicio que de alguna manera tienen privilegios, nos mandan a nosotros a intimidar. Nosotros estamos saliendo de turno, estamos trabajando normal, cuando de repente queremos salir y todo está cerrado, no funcionan las tarjetas, y el señor, el director, está hablando con el grupo de asuntos internos acá. Entonces, ¿quién empieza a hacer que este grupo de choque se haga? Ellos mismos. ¿Por qué? Porque en lugar de venir a dialogar, intentan confrontarnos, y quizás esa parte no lo están entendiendo. Quizás mi ignorancia, puede ser que soy ignorante en la forma en que me expreso, pero de lo que sí me deja muy claro es la parte de que, como gobernadora, no buscas la mejor solución. Sinceramente, ella cuando estuvo acá, muchas veces nos dijo, tu cargo contra mi cargo, a que te compruebo que es político. Nos retó así, cara a cara, cuando realmente aquí no se está peleando política. Muchos salimos lesionados, y todavía hay compañeras lesionadas, y ni una sí se ha acercado a ella a decir, o ustedes tienen algún video, alguna imagen que ella se haya acercado a alguna mujer lesionada, y decir, a ver compañera, ¿qué te pasó? Mira, tengo una explicación a lo que sucedió, ¿no? Solo se agarra de los políticos, de los políticos, de ahí no la sacas. Sería bueno porque hay en los videos de... Hay videos de Cerezo, hay videos de muchas situaciones. Pero dicen ellos que no hay. Porque ellos demonican todo. Pero pues a mi punto de vista es eso, ¿no? No hay una solución, no hay una manera inteligente de darle una solución a esta situación, más que el hecho de confrontarnos para que ellos vayan ganando tiempo, y hay que sacar la marcha pacífica, pero realmente no es el asunto, ¿no? Yo creo que aquí se está afectando no solo la cuestión laboral de nosotros ya, se está afectando la cuestión detrás de nosotros, que es la economía familiar, cuando nosotros podemos comprobarle que estamos trabajando. Porque la policía es desde el pueblo. Si es institucional, es cierto. Pero en base a nosotros trabajamos para la ciudadanía. Ese es parte de nuestro trabajo. Y hasta ahorita a la ciudadanía no se le ha abandonado, ni en la calle, ni aquí. Se ha cumplido con el trabajo. Así que se me hace injusto que ella amenace, que diga, voy a correr a los que tengan que correr, solo por su santa voluntad. Entonces, ¿quién tiene el capricho? Es tan claro, ¿no? ¿Tu nombre cuál es? Con el menador. El bono está de alguna manera, ¿cómo se le puede decir? Condicionado. Para que te den el bono, tienes que ir a la academia y tener cuatro firmas, para que te den tu bono de seis mil pesos que prometió. Porque si no firmas esa hoja, nosotros hasta ahorita aquí, la mayor... Bueno, algunos no han firmado esa hoja. Y ni han recibido un cheque más que lo que es la quincena normal. Porque yo, por lo menos, mi integridad física no vale seis mil pesos, ni diez mil pesos. Es tan simple como eso, ¿no? Cada quien le da el valor a su vida que quiere, pero para mí seis mil pesos. Ni cien mil ni doscientos mil justifica lo que vivía allá. Que pude haber muerto y mi familia se queda a la deriva y yo bien gracias. Y los demás se lavan las manos y un caso más. Vienen así como nos ven ahorita, que vinieron, te sustituyen y listo, ahí quedaste. Para ellos es tan simple algo de ese tamaño.